brutal brutal dale que no soy yo por poquito ataca matraca gracias por estar con nosotros nuestros avengers este es tu casa lucha libre online la casa de los avengers la número uno en todos los idiomas en deportes de contacto y en lucha libre gracias por estar con nosotros estas son las cosas que me gustan cuando tú dices wow qué talento increíble y sin embargo siempre lo bautizan con ideas creativas que por más trabajador y bueno que es y excelente que él es no le ha permitido llegar a la posición que él debe llegar me refiero a que yo me refiero a kevin owens y es que finalmente está reportando fight for select que triple h tiene expectativas con kevin owens porque desde que llegó kevin owens a w triple h le tiene el ojo puesto triple h le ha caído súper bien sino que por x o y razón no 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 había estado en el lado bueno de su suegro de vista cual dice al principio alegaba de que estaba muy gordito que no tenía el porte de estrellas sin embargo cada vez que salía por esas cortinas de gorila posesión el público lo ovacionaba y cada lucha que está envuelto que yo deja a ustedes al público satisfecho es más con el sabor de boca de decir porque no nos dan más de kevin owens y creo que ese momento está llegando fight for select reporta de que triple h está trabajando en algo para que yo y esperamos que lo que sea sea algo que que se merezca algo que no sea una idea un medio push sino un push completo un empujón completo a un nivel bien estelar y que le permita a kevin owens aquello verdaderamente demostrarnos demostrarnos su calidad porque la tiene la tiene lo pongas a hablar lo pongas a luchar creo que lo que hace falta es un ataque sincronizado de el señor triple h con el equipo creativo y las redes que son poderosas de de doble y y el resto en las manos de ustedes está y ustedes saben valorar los talentos si usted mira en el caso de que yo como comienza una lucha como trabaja la lucha como van a parte del medio de la lucha y como prepara el clímax o la parte del final de lucha usted sabe que está hablando con un profesional increíble que se merece una oportunidad para demostrar lo que él es y a la misma vez económicamente que lo ponga en una en una posición donde su próximo contrato sea de mucho más dinero porque su cuerpo lo lo amerita o sea sea lastimado ha tenido lesiones y sobre todas las cosas lo entrega todo 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 a la lucha libre y por supuesto a ustedes los avengers todo bueno indica que que yo está en la mira de triple h el jefe supremo el jefe grande de doble y nunca se ha olvidado de que no es y parece que las cosas están listas para el push para que yo que no es recuerda nuestros cafés el que está hecho en las montañas de adjunta puerto rico el que está hecho en chiapas méxico y el que está hecho en colombia compra los los tres o individualmente en café lucha libre online punto com café lucha libre online punto com siempre es un privilegio poder compartir contigo trabajar para ti y estamos aquí pendiente en todas las redes y plataformas de lucha libre online dios te bendiga a la vida y y y y y